Más que vencedores, sigue creciendo, muy pronto, para todo el mundo, por enlace, la cadena internacional cristiana en español más grande del mundo, con más de 30 años de transmisión, llegando a cada punto de Latinoamérica y Europa con 16 satélites, teniendo un alcance de millones de personas en más de 60 países. Más que vencedores, todos los sábados, desde el 3 de agosto, por enlace.